El último vamos a extenderlo a una canción de Clint Floyd por el tiempo. ¿Quieren escuchar al presidente en mano? ¿Pero el presidente es malo? ¡El presidente es malo! Una canción de pro testa, cantamos a favor de testa. No, 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 no. ¡El presidente es malo! ¡El presidente es malo! ¡El presidente es malo! Baja los sueldos, me suben los precios. ¡Es un tarot! ¡Eh! 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 Si yo fuera presidente! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Soy ciudadano, me toca de mano, a los putarados, y no hago nada, porque no hice la escuela, no me dejan asumir. El presidente es muy malo, eso lo sé, me lo enseñaron, pero ahora. Lo deben de hacer, las elecciones ya pasaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Si yo fuera presidente, lo haría mucho peor. ¡Es más divertido! ¡Adiós, así! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer una que sepamos todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!